Toxinas listas. Cinco segundos. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Preparo las toxinas! Acupuntura de la puerta. ¡Cambio de cargador! Queda el último agente aliado en pie. Misión fracasada. Defensores neutralizados. ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Fijar! Debemos localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Diez segundos para la inserción. Cinco segundos. El SEDAX ha sido recuperado. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Hay que recuperar el SEDAX. El desactivador está asegurado. Bomba localizada. El dron ha salido. El dron ha salido. El dron ha salido. Solo queda un agente del equipo obligado. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Gracias! 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 Equipo enemigo eliminado por los atacantes No, 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 no. 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 Queda el último agente aliado en pie. Los atacantes han colocado un SEDAX. Deben destruirlo. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Misión fracasada. 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 Debemos localizar una bomba. Insección en 10 segundos. El dron ha encontrado una bomba. 5 segundos. El dron ha localizado una bomba. El SEDAX ha sido recuperado. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. Reponiendo, pegador. El SEDAX ha sido recuperado una bomba. Lista para aturdir. Esta es mi... Colocada. 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 Defensores eliminados, victoria para los atacantes No, 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 no. Debemos localizar una bomba. 10 segundos. El drone ha localizado una bomba. Infercción en 5 segundos. El desactivador está asegurado. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. ¡Vamos, desactivador! ¡Garde en posición! ¡Telante involucrada! ¡Aún rota! ¡Sobre la bomba! No! ¡Gracias! ¡Separados chicos! ¡Queda uno de los enemigos! Defensores neutralizados, vencen los atacantes. ¡Suscríbete al canal!